Provocador, provocador, si, si. Si, que bueno este domingo estamos en la Feria del Libro, eh, muy bien, en vivo, en directo, a partir de las 14.30, ¿verdad? Ahí vamos a pasar una tarde maravillosa, ahí en la rural, en la Feria del Libro. Los Libros de la Buena Memoria. Nosotros también tenemos un par de libros. Obviamente, lo vamos a llevar para hacer recetas del libro. Y mañana, mañana, yo les sugiero que hoy a la tarde cierren bien la casa, porque mañana no estamos acá. Mañana estamos, sí, estamos en Consididos Argentinos, la televisión pública, obviamente, pero no en el estudio nuevo. Nos vamos a Vicente López. ¿Al chico del río? Melo y el río, un lugar lindo, lindo, lo vamos a pasar al aire libre. ¿Te gusta? Mañana a partir de las 11.00. Porque veo que está subiendo la temperatura. Así es. Hay como una especie de primavera, veranito acá. Una cosa media extraña. Una cosa media extraña. ¿Le gustó el budín? Sí. Me encantó. Lo van a hacer, si vi la receta, así lo hice yo. Ya fue seccionado, ya fue probado. Pero cambiamos de licuadora, ahora tenemos otro modelo. ¿Para qué otro modelo? Modelo para cada tipo de... Un modelo para cada tipo. Porque vamos a hacer una de manzanas. Esta es espectacular, mirá. Es súper esponjosa, está buenísima y arranca de esta manera cala. Tres huevos va a llevar. Tres huevos. Vaya rotando, por favor, querida. Torta de manzana, espectacular. Arrancamos con tres huevos. Repetimos, 100 centímetros cúbicos de aceite de girasol o de maíz. Como la anterior, no usamos, en este caso, manteca. Tres huevos, 100 centímetros cúbicos de aceite de girasol o de maíz. Pero le vamos a incorporar, cala, que tengo por acá, un pote de yogur natural. Perfecto. Un pote de yogur natural. Venga acá adentro, espectacular. Y le vamos a incorporar 200 gramos de azúcar. Bien. Esta tiene un poquito más de ingredientes, pero está buenísima. La cantidad de azúcar es la misma, la cantidad del aceite es la misma. Tengo dos huevos de más. Exacto. Pero más o menos lo manejo. Vamos bien, vamos bien. Sí. Y vamos con la fruta. Va a llevar jugo de una naranja, en este caso. Venga, jugo de una naranja. Qué rico. Y va a llevar jugo de un limón. Mira. Jugo de una naranja, jugo de una. Pero es de qué, ¿manzana? Ya viene. Este es mexicanal, ¿no? Me está mintiendo. No, no, no. Ya viene la manzana. Y le vamos a incorporar, Cala, un poquito de ralladura de limón. Exactamente. Jugo de una naranja y ralladura de un limón. Cala, venga por acá. Este no funca. Hay que agarrar uno nuevo. No, un poquito de ralladura de limón. Venga por acá. Vamos a sacarle, apretar un poquitito para que salga. La gente es fanática de las tortas en licuadora de Juanito. Mi hermana es tu fan. Ay, lo contaste. Siempre hace la torta en licuadora de Juanito. Lo que hacemos ahora es licuar un poquito la preparación, Cala. Venga por acá, mezclamos todo. Pero lo que voy a hacer es no voy a incorporar la harina, Cala. La voy a incorporar porque voy a incorporar también cubitos de manzana. Ah, ahí estaba la manzana. Ahí, ahora viene la manzana. Voy a incorporar directamente en el bowl. Entonces, mezclo un poquito por acá todos los ingredientes que en unos minutos te lo voy a repetir. Vamos a sacar esto por acá. Es un plato volador, es un licuador. Es un plato volador, ¿no? Es una buena plataforma. Volcamos todo por acá, Cala. Y ahora mismo le voy a incorporar aproximadamente tres o cuatro manzanas verdes. Que la tenía con un poquito de agua, con un poquito de limón para que no se oxiden. Entonces, cortadas en cubitos, ponemos todas las manzanas e incorporamos, Calita. Peladas y descabrazonadas. Le vamos a colocar 300 gramos de harina leudante. Bien. Entonces, mezclamos toda la preparación por acá. Ahí está. Y lo que hacemos es incorporar toda la harina, en este caso harina leudante. No tenés harina leudante, le incorporás harina común con una buena cucharadita de polvo de hornear, Cala. Estas verdes, Quinoza, ¿qué variedad es? Granny Smith. Estas son las Granny Smith. Granny Smith. Son ácidas, son jugosas. Son ácidas, jugosas. Es muy difícil. Bajo contenido en azúcar. Muy difícil que salga paposa. En cambio, la colorada a veces puede ser la y medio papa. Sí, porque tiene menos azúcar. Mirá que es como huequita. Esta manzana se exporta mucho a Rusia. Hazme, mirá vos. Son grandes, de Granny Smith y de Golden. Justamente. Son de Golden Retriva. No. No. Ah, no, eso es otro. Golden Delicio, sí. Golden Delicio. Mirá que le gusta. Y siempre usamos para preparaciones, como siempre dice, bueno, Simena y Dana, siempre usamos las mazanas verdes, digamos. Le dan otro sabor a la preparación. Rilísima manzana. A las preparaciones dulces. Estoy incorporando, ya un poquito, me falta este poquitito de harina leudante. ¿Qué le puso acá en este caso? 300 gramos de harina leudante. 300 gramos, un poquito más de que le habíamos puesto al budín de mandarina. 300 gramos de harina leudante. Mezclás, como siempre te decimos, no tiene que quedar nada de harina. Mirá, acá te quedó un poquito, lo vamos a mezclar ahí. Y me está esperando. ¿Quién? En este caso, siempre hay alguien que me está esperando. Me esperan ahí. Eso es lindo. Eso es lindo. Eso es lindo. Un molde de... Por lo tanto. Están esperando con un palo de amasar. Ay, ¿cómo? Porque son las 3 de la mañana y no llega. Y no llega. A veces pasa. A veces pasa, bueno. Hola, Matías, ¿qué tal? ¿Por qué lo mira él? No sé, a él no le pasa nunca. Asocio la vida nocturna con este muchacho. No, ¿por qué? Trabajo, trabajo. Trabajo. ¿Ah, qué me equivoco? Bien. Che, molde aceitado, otra vez, y enharinado. En este caso, un molde de 24 centímetros. Y vamos con toda la preparación. Está pesadito. Adentro, está pesado porque tiene mucho, tiene mucha manzana. Y tiene un poquito más de ingredientes que la anterior, de la mandarina. Pero está buenísima. Igual muy simple, Juancho. Es recontra simple. Vamos con todo acá, que no quede nada. Ahí está. Y rinde más. Y súper rendidora, exactamente. Buenísima. Me imagino que queda muy jugosa también por la cantidad de manzana. Exactamente. Te va a salir, aparte, te va a salir más húmeda. Por eso va a tener un poquito más de cocción. Pero te va a salir un poco más húmeda porque obviamente tiene los jugos, tiene la manzana que va alargando también un poquito de jugo. Le voy a colocar, cara, unas manzanitas ahí arriba. ¡Puqueto! Le hacemos unas tejitas, pero para que quede presentada un poco más mononita. ¡Ah! ¡Pupú! Bueno, y no sé si le dijiste, pero ¿de qué tamaño es el molde? Porque yo era una mujer, nos preguntaban en Facebook que siempre nos solemos olvidar el tamaño del molde. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Para esta preparación, molde de 24. 24. Desmontable, ¿no, Juan? Desmontable. Siempre recomendamos, por nosotros, para esteregar, utilizar moldes desmontables para mejor... Y que le pusiste aluminio alrededor, ¿no? Con funcionamiento. ¿Sabés por qué le puse aluminio? ¿Por qué, Juan? Porque a veces te escapa un poquitito y no está bueno. Se quema después. Le metemos entonces las rodajitas de matanón. Porque después si las llevas al horno y se suelta el poco de la preparación... Y la verdad que es bastante desagradable. Manzaneta por acá que cortamos. Obviamente que ya tiene bastante manzanas adentro. Esto lo podés obviar, pero te queda lindo el abanico de manzanas. Me encanta. No solo el abanico, vos le pones algo más arriba. Sí. Y le quedas una textura única. Que recién estaba preguntando y me dijeron, te lo voy a decir, Juan, ahora un ratito. Sí, él es único. Para terminar esta torta increíble de manzanas en licuadora. No, no la termino, está linda. Está linda. Sígala, sí. Mirá, tengo azúcar, aproximadamente unos 150 gramos, 200 gramos de azúcar. Que se la mezclé con una cucharadita de canela. Va muy bien la combineta de canela con manzana. Y para que te quede, como dijo Juan, cuando vaya al horno te va a quedar una costra bien, bien, bien crocante. Se ve, se ve ahí. Entonces, perdón, acá en esta se ve espectacular. Se ve espectacular. Azúcar, entonces, compañeros, con un poquito de canela por acá. Horno medio, pero esta te va a llevar un poquitito más de tiempo. Te va a permitir hacer una permanente en la peluquería. Aproximadamente una horita de horno medio. Te va a salir un poquito húmeda, obviamente lo vamos a repetir, porque las manzanas le van a dar un poquito de jugo, también de líquido. Y le habíamos puesto jugo de naranja. Qué rico el aroma ese, ¿eh? Rico, cara. Si le sobra, lo deja para el café. Y lo usa. Está bueno, señorita. Está bueno, sí. Totalmente. A usted que le gusta mucho el café. Groso, genio. Espolveramos con un poquito de azúcar, con una cucharadita de canela. Horno medio, una horita y tenés esta torta chiquitita. Tenés una tijina. Esta torta de manzanas para disfrutar para todo el mundo. ¿Por qué no cortás una porción de esa? Ahí está, vamos a sacarle. Ahí está, mire la chiquitita. ¿La baño? Y bañada, pero ¿eh? ¿Con qué la vas a bañar? Bañada, sucio. ¡Muy bañate! Ahora me voy a entrar. Esta, obviamente, la hicimos con un molde más chiquitito, pero... Claro, me imagino, sí. ¿Se la cuenta, no? Sí, se adecuó a la situación. No es que se encoje, es así, vio. Querida de coger la torta de manzanas. No. Sí, lo que dijo Juan ahí, ¿ves? El techito como tiene todo ese... Esa crocancia. Mirá, mirá, mirá. Queda como una cascarita. Exactamente. De azúcar y canelita. Es muy, muy, muy rico. Qué rico. La quieren bañar con... Me parece que es la de mandarina mejor, ¿no? Dale, la de mandarina. ¿Qué es, Jimmy? La de mandarina. Bien. Entonces vamos a poner una rejilla acá. Qué chiquito. Sí. ¿Era la de mandarina? Ah. Porque si no la otra es como que quedaría demasiado... Está bien. Y le ponemos este un poquitito de este que está bastante bonito. No, pero está bien que esté así. Pero está bien, está bien que sea así. Está fraguadito, fraguadito. Lo importante, Juani, es que esté fría la torta, ¿no? A la hora de bañarla. Sí, exactamente. Eso sería lo esencial, digamos. Exactamente, que esté fría. Que esté fría. Que en este caso es visible a los ojos, ¿no? Voló, voló. Ahí un poquitito más de este glacé. Recordá que es glacé de mandarina que va muy bien. Vosotros la comés ahí solita. Y ya están listas estas dos especiales de licuadora. Y prometo que para la novena temporada vendrán más licuadoras. Ahora le vamos a dar un descanso. ¿Por qué no repasa los ingredientes de la manzana, por favor? Señores, Nachitos... No sé si lo tiene Nachitos, pero usted dígalo. Lo vamos a decir. Mirá, para la torta de manzana, aceite de girasol muy fácil. Aceite de girasol 100 centímetros cúbicos. Azúcar unos 200 gramos. Yogur natural un pote. Tres huevos. Ralladura de limón. Jugo de un limón. Y jugo de una naranja. Harina leudante. 300 gramos. Para el relleno, manzanas verdes. Cortadas en cubitos. Entre 4 y 5 manzanas. Y en la cubierta le pusimos cala. Azúcar mezclado con una cucharadita de canela. Para que te quede súper crocante. ¿De horno cuánto? Aproximadamente horno medio. Una hora. Y tenés esta torta de manzanas. Estreno en licuadora. Bravo, mi querido. Fuertes aplausos, por favor. ¡Llevo! Increíble, fabuloso, espectacular, lindo, lindo, maravilla.